La fuente de trabajo directa, lo más directo que hay, es rápidamente la obra pública. Es el generador de empleo más rápido que hay y después sí seguir buscando alternativas. Alternativas en cada región porque son muy diferentes las regiones. Acá tenemos la madera, el turismo, tenemos la agricultura. En Comodoro de Rivadavia podemos, y toda la zona sur, tener derivaciones alrededor del petróleo. En la zona del valle tenemos la pesca, en Madrid tenés el aluminio, en mayor producción también de turismo. La provincia tiene mucha riqueza agroindustrial. ¿Y la cordillera? Y la cordillera tiene, tiene la madera, tiene el turismo. No la minería, ¿no? No, la minería está fuera de contexto. Yo cuando me digo siempre, ya, porque si seguimos alrededor de la minería no hacemos otras cosas. La minería es un tema que quedó fuera de la discusión y que quedó fuera de la discusión por una decisión de la gente. La gente, uno no puede en política ir en contra de la decisión del pueblo. La decisión del pueblo, y te habla a alguien que viene de una ciudad extractiva como es Comodoro Rivadavia. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de las decisiones de la gente. Carlos, ¿cuál es el mensaje para la gente para el 9 de junio? Sabemos que va a venir antes de hacer algún cierre, pero ¿cuál es el mensaje para la población? Que tengan fe. Para que lo voten. No, yo no, yo, a ver, una podría ir a pedir el voto, uno está en campaña y quiere ganar una elección. Pero me parece que lo primero que tenemos que tener fe y votar, me parece, dos modelos. Este modelo ya lo conocemos, ya lleva 3 años, aunque se desconozcan entre ellos. Un modelo agotado, con mitad de gabinete encarcelado y que todavía está dándole cuenta a la justicia. El último caso fue la corrupción en la educación. Y un modelo de esperanza que podemos hacer cosas mejores. Porque nosotros somos un modelo que en Comodoro, todavía podemos mostrar esto, superávit, que podemos mostrar un Comodoro pujante, que puede tener esperanza, que podemos vivir mejor también. No podemos vivir aislados de un gobierno nacional. Por eso también tenemos que luchar para que el gobierno nacional sea del mismo color político de nivel provincial y municipal. Por último, ¿escuchó el mensaje de Cristina? Sí, yo, para mí es una obligación escucharla y es un placer escucharla. Y yo siempre lo digo como estadista, que es una mujer después de la muerte del marido, fue 8 años presidenta de la Nación, hoy es una mujer hostigada, perseguida, y que tenga esa claridad de mente. ¿Va a ser candidata? Va a ser candidata, sí, va a ser candidata. Yo, gracias a Dios, tengo una relación muy cercana con ella. Y bueno, yo no puedo hablar de ella porque no soy imparcial, es una persona que yo quiero muchísimo, como lo queríamos con Néstor. Entonces, yo soy de este proyecto nacional y para mí lo voy a seguir sosteniendo en el tiempo. Gracias.